Música Llamaste aunque quieras retirarte no habrá próxima vez Sé que te preocupas por mi siempre te lo agradeceré Pero ahora que he llegado tan lejos no pienso ceder Da igual el contrincante pelear hasta no poder estar en pie No me sustituirán ni aunque muera Me levantaré de nuevo por más que duela El estadio ruge es la entrada de la estrella Oma, ahora soy más fuerte de lo que antes era Una persona en señal de respeto Yo tendré el primer movimiento La cine estilo es más Al suelo que irás No agarres mi especialidad No te vayas a quebrar Tengo tu perna, dame tu cabeza, es mejor que te rindas ya Eso jamás Un pequeño puto muerto Hay que recuperar aliento Para bloquearte Desangularse Daré todo para vencerlo Iron Breaker Denegado Me suelta, lo hace queriendo Tengo en cuanto te muevas y todo lo acabo previendo Escaven por los pelos pero Gasté demasiada energía Iron Fingers Ya he visto ese movimiento, la batalla es mía Algarre simple Me has ayudado a agotarme por completo Y ma y cosmo de verdad te lo agradezco Entré demasiado, he despertado La batería de repuesto que Nico me había enseñado Mi movimiento es mejorado No puedo contrarrestarlo Durante cuánto tiempo Gata de agua El agarre te lo devuelvo Tienes 7 segundos Tu espalda destruyo Pero no puedo completar la técnica Se defendió hasta el final No fue la gran cosa Yo seré quien pase de ronda Eres fácil de esquivar Esto buscas, ¿verdad? Un choque frontal Esto se va a terminar Tus costillas no se pudieron curar Ese es tu precio final Todo va de acuerdo al plan Romperé tu brazo, voy a ganar Tú mismo te estrangularás Peleaste muy bien pese a tu condición Además eres más joven que yo Este hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo me arrinco? No No, no, no Voy a ganar Puedes ser más fuerte, lo digo de verdad Cosmo, fue un gran combate hasta el final